Invencible, inatajable e imparable, esa es Iga Sviantec, la número uno del mundo, quien hoy consiguió su segundo título en Roland Garros, lo hizo ante Corey Goff de Estados Unidos, en tan solo dos sets, 6-1, 6-3 y una hora, 0-8 minutos de juego. Un partido en que ambas jugadoras tuvieron que tomarse su tiempo antes de poder meterse de verdad en este partido, pero fue Sviantec quien logró hacerlo primero, quien logró finalmente plantear el partido tal y como ella lo había preparado para el día de hoy, mientras que la estadounidense de 18 años pues en realidad acumuló demasiados errores, errores no forzados, empezando además con su servicio que es uno de sus fuertes, sin embargo la norteamericana comenzó abriendo con una doble falta en su servicio de juego. En todo caso fue Iga Sviantec que ya en la segunda manga logró finalmente igualar el 2-0 por el que iba ya arriba Coco Goff y finalmente terminar este partido sin problemas, una nueva victoria, entonces para la número uno del mundo ya es su sexto torneo que se lleva este año y una victoria consecutiva número 35 igualando el récord de Venus Williams. Sin embargo para Corey Goff las cosas no se han terminado porque ella tiene mañana la final en dobles junto a su compatriota Jessica Pegula y ambas van a enfrentarse a dos francesas Cristina Mladenovic y Caroline Garcia.